Soy un sueño que se vuelve una idea, una idea que se convierte en proyecto, un proyecto que se transforma en realidad, una realidad que cambia mi futuro, porque el futuro comienza cuando decides creer. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano del Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa, piensa que todo lo puedas lograr, emprende tus sueños y vuélvelos realidad, Unicatólica. www.unicatólica.edu.co, institución de educación superior, vigilada, min educación. Madre de la Iglesia, Madre Nuestra, que la esperanza nunca se apague, dentro de nuestro corazón. Velas, la Inmaculada Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 Minutos de Oración en Familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. ¡Gracias! 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 Saludamos a todos los enfermos, ancianos, campesinos, hermanos privados de la libertad y a todos ustedes que nos ven en tantos lugares de nuestro país y del mundo. Hoy celebramos desde la capilla privada de la curia arzobispal. Estamos en el momento oportuno para darle dirección a nuestra vida. Unos solamente necesitan ajustes menores, otros por el contrario, cambios un poco más profundos y por último los que requerimos cambios radicales. Las lecturas de hoy nos ofrecen una guía que puede servirnos para fijar un camino que nos lleve a ese encuentro con el Señor. Hagamos un alto en el ajetreo de la vida diaria y busquemos nuevos rumbos con la ayuda del Espíritu Santo para lograr ese encuentro con Cristo. Preside la Eucaristía, Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, Arzobispo de Cali. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna y en ella esperaré. Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en la que nos reunimos como cada domingo en torno del altar para dar gracias al Señor y encomendarle nuestras vidas. Y saludo a todos y cada uno de ustedes, los acá presentes, miembros de la Curia Arquidiocesana en Cali, en nuestra capilla de la Curia. A todos los que nos siguen a través de Telepacífico, Canal Troy y demás canales de televisión, a través de la radio y redes sociales. Esta Santa Misa la ofrecemos por todos y cada uno de ustedes, los que están en las casas, en las cárceles, hospitales, los que por alguna razón no han podido asistir presencialmente a la Eucaristía. Oramos al Señor para que a todos en este inicio de año, cuando estamos comenzando las actividades ordinarias civilmente, el Señor sea nuestra luz, nuestro guía. Sea su Palabra el faro que ilumine nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Pidamos perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Muéstranos, Señor, tu misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia de nosotros. Y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu amado Hijo, merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, el profeta Jonás nos dice cuán efectivo es el mensaje de Dios cuando un pueblo, Nínive, reconoce su vida de pecado. Su conversión se logra porque hubo verdadero arrepentimiento y el Señor fue piadoso con su pueblo, como puede serlo con nosotros. Si nos reconocemos pecadores y buscamos su perdón. De la profecía de Jonás, el Señor le dirigió la palabra a Jonás y le dijo, ponte en camino y vete a Nínive, la capital de Asiria, y anuncia allí el mensaje que voy a comunicarte. Jonás se puso en camino y fue a Nínive, como se lo había ordenado el Señor. Nínive era una ciudad sumamente grande, tres días hacían falta para recorrerla. Entró pues Jonás a la ciudad anunciando, dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Y con un solo día que la recorrió, dando ese anuncio, los habitantes de Nínive creyeron en Dios, promulgaron un ayuno e hicieron penitencia, grandes y pequeños. Al ver lo que habían hecho y cómo se convertían de su mala vida, se conmovió Dios y no les aplicó el castigo anunciado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres mi Dios y salvador. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. ¿Cuántas veces nos encontramos muy ocupados con las cosas de este mundo? San Pablo nos dice que todo es pasajero, que todo termina y nos invita a darle más atención a las cosas que trascienden nuestra vida, a las cosas del cielo. Se nos invita a que evaluemos y prestemos mucha atención a la preocupación de Pablo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Quiero, hermanos, que sepan una cosa. Nos queda poco tiempo. En adelante, los casados vivan como si no estuvieran casados, los que lloran como si no lloraran, los que gozan como si no gozaran, los que compran como si nada recibieran y los que venden como si no ganaran, porque este mundo que vemos se termina. Palabra de Dios. Palabra de Dios. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. San Marcos, en su Evangelio, quiere despertar en el cristiano una inquietud, un deseo de conocer a Cristo. Le habla de conversión, creer y la buena nueva. nos hace el llamado a conocer estas tres expresiones y concluye con el inicio de la confesión del equipo de trabajo que acompañaría a Jesús en sus prédicas hacia el camino de salvación. Todavía hoy estamos a tiempo para formar parte de esta fuerza que mueve al mundo hacia una vida mejor. Después de que Juan el Bautista fue entregado, se dirigió a Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Decía, el plazo se ha cumplido, ya llega el reinado de Dios, vuelvan a él y crean en el Evangelio. Y caminando por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a sus hermanos Andrés que estaba echando la atarraya en el lago, pues eran pescadores. Entonces le dijo Jesús, Síganme y haré que sean pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan que estaba en la barca remando las redes. Y seguida lo llamó. Ellos dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es bellísimo el Salmo 25 que ha sido proclamado. Proclamado en esta Eucaristía. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Guíame con tu verdad. Y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Esta súplica del salmista nos muestra cómo es necesario siempre invocar, pedir, suplicar. No solamente el acompañamiento de Dios en nuestras vidas, sino estar en su escuela, estar atento a su palabra para que ella sea efectivamente luz en nuestro caminar. Es lo que hace la iglesia a lo largo de los siglos en la tarea catequética o evangelizadora. Anunciando, proclamando el reinado, el reino de Dios en medio de nosotros. Tal cual como lo hizo Jesús, que acabamos de escuchar en el texto del inicio del Evangelio de San Marcos. Quisiera hacer una introducción también a partir de esto que les acabo de decir, de lo que en la iglesia comenzamos a vivir en este tiempo. Particularmente, hasta la cuaresma. Damos inicio al tiempo llamado ordinario. Ya estamos la tercera semana. La primera semana celebramos la epifanía del Señor. Luego celebramos el bautismo del Señor. Y ahora celebramos ya en este tercer domingo propio el tiempo per anum o ordinario. que se caracteriza por el color verde y que nos introducirá, movidos por la esperanza, que es lo que significa este color, en el plan salvífico de Dios. Y ha querido el Papa Francisco desde hace algunos años que este tercer domingo del tiempo ordinario lo dedicáramos a la palabra de Dios. Por eso hicimos en esta Santa Misa, la entrada solemne, el diácono traía en sus manos la Biblia abierta, la palabra de Dios. Y es esa palabra, la primera mesa de la Eucaristía. En la Eucaristía tenemos dos mesas, dos banquetes en cada Santa Misa. La primera mesa, el primer banquete es la palabra. Nos alimentamos de ella. Señor, instruyeme en tus sendas. Enséñame tus caminos. Tú que eres, como dice el Salmo de hoy, el Señor es bueno y recto. Enseña el camino a los pecadores. Enséñanos, Señor. Queremos alimentarnos de ti que eres la palabra viva. Para que podamos tener la experiencia de una vida nueva. Y por eso en la Santa Misa se escucha la palabra, se deja que ella penetre en cada uno de nosotros y empiece a actuar. Es un alimento de transformación, de regeneración, que nos dispondrá para recibir el segundo alimento, participar en la segunda mesa, que es la Eucaristía. Recibir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué la palabra es importante? ¿Por qué efecto tiene la palabra en la vida del creyente? Los textos bíblicos y en particular, este que acabamos de escuchar de Marcos, sin desconocer la lectura tan bella de Jonás, pues nos muestra uno de los múltiples efectos para aquel que escucha la palabra. Es la conversión. Jonás se va a Nínive a predicar. Nínive iba a ser destruida por su pecado. Y sin embargo, al proclamar, el rey y todos se visten de saco, tienen jornada de penitencia. Dejaron que esa palabra los cuestionara y les permitiera reconocer sus pecados, sus debilidades, sus falencias, sus infidelidades, dejaron actuar la palabra y se convirtieron y hicieron el esfuerzo, dice el texto, al ver lo que habían hecho y cómo se convertían de sumada la vida, se conmovió Dios. Se conmovió Dios. Esa es una palabra, la conmoción, el conmoverse. Es muy propio de la Sagrada Escritura para mostrar cómo Dios siente dolor desde las entrañas, desde dentro, cuando sus hijos se convierten. Lo mismo, es la misma expresión que se utiliza cuando el padre de la parábola de la misericordia, del hijo pródigo, ve al hijo a la distancia y se conmovió el padre cuando vio que su hijo regresaba. Aquí lo mismo, es la misma palabra, conmoción. Entonces, la palabra en los ninivitas surtió en efecto, conversión. Y esa conversión le movió, por así decirlo, perdónenme la expresión, el talón de Aquiles a Dios. Es el punto débil que tiene Dios cuando nosotros damos el primer paso para la conversión. Seguramente que vamos a volver a caer, pero el Señor cuenta ese ejercicio personal y ese compromiso de cambio. El Evangelio nos muestra el inicio de la vida ministerial de Jesús en el texto de Marcos. Entonces, Marcos va a ser el evangelista que en este ciclo B del tiempo litúrgico, 2024, vamos a leer durante buena parte del año. El Evangelio de Marcos y por eso partimos del inicio de este pasaje, donde Jesús está proclamando el reino de Dios y vuelve a jugar el efecto de la palabra. Los apóstoles están pescando, Simón y Andrés, los hijos y también Santiago y Juan y todos estos están pescando. Escuchan la palabra y se convierten. Convertirse es casi que partir de cero. El texto bíblico o la palabra mejor bíblica que describe la verdadera conversión es metanoía, es decir, cambio desde dentro, cambiar desde dentro. Y los apóstoles, Simón, Andrés, Santiago, Juan y demás, fueron capaces de dejarlo todo. Es decir, desarraigarse, soltar las amarras de aquello que los ataba a la vida pasada, a su pecado. Y convertirse en discípulos del Señor. La conversión es eso. Ser yo capaz de reconocer que tengo una vida apartada de Dios, que de pronto no me está haciendo verdaderamente feliz y tener la valentía de dejarlo todo, de soltar las redes. Y así entonces convertirnos en seguidores del Señor. Cuando celebramos este Día de la Palabra, el mensaje central que yo quisiera dejarles es, escuchemos la palabra. Pero no simplemente como pasivos oyentes, uno escucha muchas cosas. La radio, la televisión, en la calle le hablan a uno, le dicen muchas cosas, en fin. Pero no todas le quedan a uno en el corazón. Escuchemos esta palabra que es Dios mismo. Dios es la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Y entonces, hoy se nos invita a que escuchemos la palabra. Y que, por la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda a entenderla, dejemos que esa palabra actúe en cada uno. Cuando estamos todavía dando inicio al año 2024, cuán importante es que demos espacio al discernimiento y a la escucha de la palabra. Miren cómo el salmista insiste en que esa palabra es guía, orientación en nuestro caminar. Instruyeme en tus sentas. Es una palabra que instruye, que nos dice cuál es el camino recto. No nos dé miedo dejarnos confrontar por la palabra. En este año seguramente debemos de tomar muchas decisiones, muchas. Que sea esa palabra, por la acción del Espíritu, la que nos permita decir qué debo hacer, cómo lo debo hacer para ser verdaderamente feliz y hacer feliz a otro. No ser yo feliz aprovechándome de las tristezas o dolores de los demás. No, todos estamos llamados a la verdadera felicidad. Dejemos pues que esta palabra ilumine nuestras vidas. En este año que comenzamos. Dejemos que esa palabra, como dice el salmista, sea guía en la verdad. Porque esa palabra, como lo dice el mismo salmista, es Dios, es nuestro Dios y Salvador. Es la palabra misma que hace parte de nuestra historia de vida. Para hacernos criaturas nuevas. Continuemos esta celebración eucarística. Repito, renovando este nuestro compromiso. De participar siempre en la mesa de la palabra, en la eucaristía o en casa. Qué bueno que pudiéramos también nosotros los católicos, como de pronto los hermanos separados nos pueden dar ejemplo, hay que decirlo, de enamorarnos de la palabra, de la lectura de la palabra. No nos dé miedo leer la Biblia, no nos dé miedo leer la palabra. Todo lo contrario, esa palabra nos va a traer paz, sosiego, libertad de espíritu. Cojan cualquiera de los salmos, incluso de manera fortuita, y verá que esa palabra en ese momento, ese salmo, te va a responder a una inquietud, una duda, un temor que tú estás teniendo. Porque es Dios mismo que nos conoce y que va a ser guía en nuestro caminar, orientación para nuestros caminos. Continuemos pues y pongamos este año que comenzamos en las manos del Señor, que es camino, verdad y vida, palabra revelada del Padre. Amén. Hagamos la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Congregados en el nombre de Jesús, dirijamos a Dios nuestras oraciones con la fe de que Él nunca desolla a sus hijos. Digamos todos, Padre Misericordioso, escucha nuestra oración. Padre Misericordioso, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, el Papa, Obispo, Sacerdotes, Diáconos y Laicos comprometidos, para que reaviven su esfuerzo de llevar la buena nueva a todos los pueblos, roguemos al Señor. Padre Misericordioso, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de todas las naciones, pero en particular la nuestra, para que cuide de su pueblo y lo gobierne con honestidad y justicia, roguemos al Señor. Padre Misericordioso, escucha nuestra oración. Por los que no tienen nada y que dependen de la ayuda de otros, para que puedan ofrecerle, para que ellos también gocen de la presencia del Señor en la mano amiga que el buen cristiano ofrece, roguemos al Señor. Padre Misericordioso, escucha nuestra oración. Por nuestros jóvenes, para que perseveren en la fe y adelanten su camino ocupando posiciones de vanguardia en el anuncio de la buena nueva, roguemos al Señor. Padre Misericordioso, escucha nuestra oración. Por los padres y madres, para que enseñen a sus hijos que hay algo más de lo que ven nuestros ojos, ese algo adicional es Cristo, roguemos al Señor. Padre Misericordioso, escucha nuestra oración. A ti, Señor, alzamos nuestros ruegos invocándote, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. yo creo en la palabra de Dios yo creo en la palabra de Dios yo creo en la palabra de mi Señor si soy fiel en lo poco Él me confiará más si soy fiel en lo poco mis pasos guiará si soy fiel en lo poco Él me confiará más si soy fiel en lo poco mis pasos guiará yo creo en la palabra de Dios yo creo en la palabra de Dios yo creo en la palabra de mi Señor oren para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso recibe complacido Señor nuestras ofrendas y para que nos santifiquen concédenos que se conviertan en fuente de salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el cielo leemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte a la gloria de ser linaje elegido sacerdocio real nación consagrada pueblo de tu propiedad y para que llamados por ti de las tinieblas a tu luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, 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 santo el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti hosana, 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 los ángeles cantan hosana, 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 cantemos a Dios hosana, 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 los ángeles cantan hosana, 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 cantemos a Dios santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no miren nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu dense un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios te quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar para quienes por diversas situaciones no pueden recibir la Eucaristía a los enfermos y a quienes se dediquen al cuidado de ellos a los privados de la libertad o tienen ocupaciones que les impiden asistir al templo nos unimos a través de la comunión espiritual Jesús mío creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora ven al menos espiritualmente a mi corazón y como ya has venido te abrazo y me uno todo a ti no dejes que me separe jamás de ti y como si ya hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti tú no te ausentes de mí te suplico Señor mío Jesucristo que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma a fin de que muera de amor por ti así como tú te dignaste morir de amor por mí Amén Después de haber trabajado sin nada a pescar después de haberse cansado sin fruto tocar tú llegas Señor a mi orilla pidiendo mi rumbo cambiar me mandas volver a pescar en el fondo del mar solo porque tú me lo pides lo haré sin tardar y redes al mundo echaré para poder sacar aquellos que lloran en la soledad del fondo del mundo sin luz me pides que suba tu arca y me ponga a pescar si solo porque tú lo dices si en tu nombre la redes echaré en la parte más honda en lo escondido del corazón donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti Señor quiero serte sincero no quiero mentir me alegra saber que me quieres si vienes por mí pero soy cobarde y muy débil de fe y a veces me hundo en el mar pero si confías en mí yo te seguiré hay tanta tiniebla y dolor en el fondo del mar tus hombres no quieren creer y se sienten muy bien y sufren cansados sin nada obtener si angustia todo el corazón pero si me envías Señor en tu nombre hablaré si 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 solo porque tú lo dices si si en tu nombre la redes echaré en la parte más honda en lo escondido del corazón donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti dame Señor un corazón atento para que ningún pensamiento y reflexión me parte de ti un corazón noble que no lo embelezca ningún sentimiento indigno un corazón sincero que ninguna segunda intención desvíe el camino recto un corazón fuerte que no rompa ninguna dureza un corazón libre que no lo subyugue ninguna presión dame Señor un entendimiento que te conozca un celo que te busque una sabiduría que te encuentre una vida que te sea agradable una constancia que se apoye confiadamente en ti y una confianza que finalmente te consiga Santo Tomás de Aquino Oremos Te pedimos Dios Omnipotente que al recibir tu gracia vivificadora nos gloriemos siempre en tus dones por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amo pueden ir en paz Demos gracias a Dios Buen día para todos Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Ven María Ven con nosotros a caminar La educación es la luz que transforma que cambia que mueve el mundo Es por eso que Unicatólica comprometida con los valores cristianos forma personas de manera integral reafirmando su dignidad humana en relación con Dios consigo mismo con los demás y con el medio ambiente a través de la generación y difusión del conocimiento para contribuir al desarrollo de los pueblos Desde que construimos nuestra primera sede en 1995 hemos albergado más de 13 mil sueños con la esperanza de favorecer el progreso y el desarrollo a través de educación de calidad Tras la muerte de su fundador Monseñor Isaías Duarte Cancino y con pocos recursos para sostener la institución Unicatólica encuentra en la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto un aliado estratégico que a través de un programa de intercampus posibilitó la continuidad y culminación de los sueños de quienes desde un principio creyeron en Unicatólica En el constante ejercicio de reafirmar el derecho a la educación la dignidad y el respeto por la vida ha liderado proyectos educativos con ética compromiso y responsabilidad social reafirmando su visión ser reconocida por su carácter socialmente incluyente por la pertinencia y calidad de sus programas y proyectos institucionales la vocación hacia el servicio social de sus egresados y por la defensa de la dignidad humana y de la paz Hoy tenemos el privilegio de ver la vida pasar y saber que dejamos huella que a pesar del tiempo las dificultades y los retos aún estamos ahí sin mirar atrás sin rendirnos contamos con tres sedes y cuatro centros de formación que nos permiten acercar la educación superior a distintas zonas de la región con docentes altamente calificados comprometidos con la formación de calidad de la ciudad ha demostrado que el aprendizaje trasciende las aulas y que la universidad más que un recinto son docentes y estudiantes con ganas de aprender crear e innovar por lo que continuaremos juntos con ímpetu en este camino de la educación con sentido humano mi nombre es Lauren Vanessa Mina Lukumí soy estudiante de trabajo social en ese momento entró a cursar el octavo semestre de Unicatólica soy egresada de un colegio arquidiocesano entonces por medio del colegio fui conociendo un poco la universidad ya que estudié en el colegio parroquial de aquí de Jamundí y en el colegio parroquial de aquí de Jamundí hay una sede de Unicatólica bueno los principales desafíos yo creo que ha sido más que todo el tema económico el esfuerzo que han tenido mis padres para poder que esté estudiando en estos momentos el sacrificio que me ha tocado hacer para poder seguir estudiando en temas de tiempo porque no solamente estudiar sino digamos encargarme de todo el resto de mis cosas personales también colaborar aquí en la casa tengo un hermano de 11 años entonces también como aportar en lo que mis padres necesiten para él entonces han sido ciertos desafíos pero que hasta el momento he podido afrontar la beca luminista me ha aportado mucho he conocido muchas cosas que realmente no sabía que podía ejercer dentro del trabajo social yo estuve digamos dentro de la dirección de filantropía y también estuve en la dirección de egresados digamos realizando mi apoyo y he tenido digamos un apoyo por medio de la universidad entonces para mí el significado ha sido inmenso en cuanto a mi desarrollo y mi crecimiento personal en el hecho de que me ayuda a superarme cada vez más tanto digamos económicamente como personalmente por el hecho de que cada vez he crecido más en tanto conocimiento como personalmente he conocido otras personas que no pensé conocer y mi sueño más grande en el momento yo creo que terminar la carrera soy en octavo semestre entonces en el momento estoy muy enfocada en terminar y que dentro de mi proceso digamos de práctica profesional me vaya súper bien el mensaje que yo le doy a todos los estudiantes o a las personas que digamos quieren seguir con sus sueños y demás es que no se rindan la vida les va a poner muchas adversidades problemas no todo va a ser fácil durante digamos el trayecto universitario ni tampoco el trayecto de la vida entonces lo que uno quiere en la vida hay que buscarlo las cosas no llegan digamos por sí misma a uno entonces es tener en cuenta de que el esfuerzo es lo que vale y es lo que a lo último te va a llevar digamos a esa satisfacción tanto personal como estudiantil y que eso es lo que te va a llevar a ser una gran persona no hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la iglesia al contrario hay que alegrarse de vivir esta diversidad ya en las primeras comunidades cristianas diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior más aún para avanzar por el camino de la fe necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas no como algo que confunde o que molesta sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezca como un solo cuerpo el cuerpo de Cristo pensemos como por ejemplo las iglesias orientales tienen unas tradiciones propias unos ritos litúrgicos característicos pero mantienen la unidad de la fe la refuerza no la dividen si nos guiamos por el Espíritu Santo la riqueza la variedad la diversidad nunca provocan un conflicto el Espíritu el Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica este domingo 14 de enero al saludar a los fieles y peregrinos que se dieron cita en la Plaza de San Pedro para rezar la Oración Mariana del Ángelus el Papa Francisco manifestó su cercanía con la población colombiana que el sábado pasado ha sido afectada por un fuerte aluvión que golpeó la localidad de El Carmen de Atrato en el departamento del Chocó al oeste de Colombia en la cual más de 30 personas perdieron la vida no nos olvidemos de rezar por las víctimas del derrumbe que se ha producido en Colombia que ha provocado numerosas víctimas además el Santo Padre volvió a elevar su voz en favor de la paz y pidió que rezáramos por quienes sufren la crueldad de la guerra en diferentes partes del mundo especialmente en Ucrania Israel y Palestina Recemos para que quienes tienen poder en estos conflictos reflexionen sobre el hecho de que la guerra no es la vía para resolverlos porque siembra muerte entre los civiles y destruye ciudades e infraestructuras en otras palabras hoy la guerra es en sí misma un crimen contra la humanidad no olvidemos esto la guerra es en sí misma un crimen contra la humanidad los pueblos necesitan paz el mundo necesita paz y al comentar el evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario en el que se narra el encuentro de Jesús con los primeros discípulos el pontífice dijo que este pasaje bíblico nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser discípulo del Señor cada uno de nosotros ha tenido un primer encuentro con Jesús de niño de adolescente de joven de adulto adulta cuando encontré a Jesús por primera vez podemos hacer un poco de memoria y después de este pensamiento este recuerdo renovar la alegría de seguirlo antes de concluir el Papa Francisco invitó a pedir la gracia de educar para la paz y que María Santísima la primera discípula de Jesús nos conceda el deseo de buscarlo el deseo de estar con él y el deseo de anunciarlo la arquidiócesis de Cali presentó con el patrocinio de funerarias y camposanto metropolitano de la arquidiócesis de Cali piensa en tu futuro piensa piensa que todo lo puedas lograr enfrente tus sueños y vuélvelos realidad Unicatólica www.unicatólica.edu.co institución de educación superior vigilada mineducación